¿Qué es Kieran Duffy? Y el impactante y trágico final de este, me hace querer hablar de él, rescatando lo que más pueda de sus pocas participaciones en nuestra historia preferida. ¿Qué tal amigos? Soy Brian, y hoy te presento con mucho cariño la triste historia y evolución del buen Kieran Duffy. Un personaje de Red Dead Redemption 2, del cual no se habla mucho, pero encuentro muy interesante, por todas las desgracias que este pasó siendo solo un chico inocente, que nunca le hizo mal a nadie, y solo intentaba sobrevivir, al igual que el resto, al mismo tiempo que intentaba ayudar lo que más pudiera en su círculo. Entonces sin más que agregar, sean bienvenidos y enciendan sus consolas que, vamos a comenzar. Eventos previos a Red Dead Redemption 2 No hay mucho que decir aquí, pero durante el transcurso de la historia, se nos revela que el padre de Kieran tenía el sueño de ser granjero en California. Lamentablemente este y la madre de Duffy murieron ambos por causa del cólera, una bacteria que causa deshidratación y que en aquel tiempo era muy difícil de tratar. Esto dejó a Kieran huérfano y los dueños del establo donde este trabajaba, no tardaron en echarlo de ahí a su suerte, a una edad no mayor a los 12 años. Luego de esto, se sabe que años después intentó entrar al ejército, pero no funcionó bien, y que siendo ya un hombre, se encontró en un círculo de forajidos, quienes lamentablemente murieron también, dejándolo a él como el único sobreviviente y nuevamente solo. Pasado un tiempo más, Kieran se encuentra con la banda de los Otriscol, quienes le dieron la elección de, o cabalgar con ellos, o morir, lo cual lo llevó obviamente a integrarse a estos, y también lo llevó hasta donde lo conocemos por primera vez. Capítulo 1. Colter Kieran aparece por primera vez en el campamento de los Otriscol, en las heladas montañas. Cuando la banda de Dodge se dirige a este lugar para robarles un atraco que planeaba esta banda. A través de los binoculares de Arthur, podemos ver que lo maltratan y lo tienen simplemente como uno más del grupo. Este tipo comienza siendo alguien miserable, lamentablemente. Y después del ataque de Dodge y su banda, Kieran aparece nuevamente ante Arthur y el líder, intentando huir del lugar. A lo que Dodge, sorpresivamente en vez de acabar con él, le pide a Morgan que lo capture. Este lo atrapa y lo amarra llevándolo en su caballo hacia el campamento de Dodge. Kieran le suplica que no le haga daño y que va a desaparecer, pero obviamente al ser parte de los Otriscol, Arthur no le cree nada y lo amenaza. Duffy simplemente estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Después de esto, llegan al campamento. Dodge le dice su famosa frase de Le disparamos a aquellos que lo merecen, alimentamos a quienes lo necesitan y ayudamos a quienes necesitan ayuda. Ya veremos qué es lo que te toca a ti. Lo atan en un lugar cercano a la cabaña y este piensa ingenuamente que los Otriscol vendrán a rescatarlo. ¡Ven a buscarme, ¿sabes? O quizás van a buscar a esos Otriscol que nos matamos en ese rancho de la calle! ¿Quién fue eso? ¿Declan? ¿El gato Tommy? No nos llegamos tan cerca como las introducciones. ¿Estás caliente? Estoy llorando. Oh, entonces. Estás caliente. Bueno, lo primero que vemos es cómo lo amarran a un árbol y lo tienen de rehén de algún modo. Las mujeres del campamento se dirigen hacia él y no hacen más que burlarse del pobre tipo, a la vez que lo están matando de hambre. Lo insultan... Y Sadie Adler lo remata con esta acción. Para que Arthur le diga esto y termine de matarlo en vida. Pues qué desgraciado, mierda. Sin embargo, Mary Beth muestra una empatía sin igual por este desconocido y le da de beber en contra de lo que la mayoría ha hecho hasta ahora. Desde aquí se desarrollaría una corta pero significativa amistad con mayor potencial. Después de esto tenemos una interacción súper interesante en la que amenazan a Kieran para que les diga a la banda dónde se encuentran como Driscoll y sus hombres. Este por demostrar algo de lealtad a su grupo anterior, al parecer, no dice de inmediato dónde se encuentran, sino hasta que Dodge decide castrar lo que se ve obligado a hablar. Bien, después de aquí vamos junto a Arthur, John, Kieran y Bill hacia la cabaña de nuestros enemigos. En el camino obviamente lo siguen tratando como mierda. Una vez llegamos a dicho lugar, los muchachos atacan con toda la banda rival, esperando encontrar a Colm en la cabaña. Sin embargo, cuando Arthur Morgan llega aquí, pasa algo increíble. Kieran en un segundo le salva la vida. Y es así como Arthur empieza poco a poco a confiar en él por este favor. Solo un segundo bastó para que Duffy demostrara de qué lado está ahora. Y esto termina con que él dice que ahora es uno de ellos, porque sin la banda de Dodge allá afuera, los Driscoll simplemente van a matarlo. Nada alejado de la verdad. Es así como terminamos esta misión. Cuando volvemos al campamento, Kieran jura lealtad a la banda, y Morgan le dedica unas lindas y sinceras palabras. Lo cual para mí al menos es muy valioso. Así como para el pobre Kieran, quien se veía entusiasmado y ansioso por empezar esta nueva vida. Después de esta misión y finalmente siendo desatado, una pequeña esperanza apareció en la vida de este chico. Y es que Mary Beth continúa interactuando con él, al punto de que éste le expresa lo bella que le parece. Esta chica hasta le ofrece enseñarle el arte de la lectura. Una escena muy bonita que pudo haber sido algo hermoso en el futuro. De esta manera terminamos su participación en el capítulo 2. En este capítulo tenemos una bella escena donde Kieran incorporándose poco a poco al grupo invita a Arthur a pescar y pasan un rato relajante juntos. Ya la conversación empieza con un Arthur un poco más dócil hacia este chico. Una vez ya están pescando, Kieran le dice a Arthur que se siente más como Kieran Vanderlin en este punto. Lo cual para nosotros es algo alentador. Y nos hace ver que de verdad el chico quiere compartir y estar con este grupo lo que más pueda. Al mismo tiempo que le pregunta a Arthur si éste cree que Dutch ya confía en él. A lo cual Morgan le responde con una negativa. También de vuelta en el campamento vemos algo interesante. Y es que Sean asegura que el nombre de Colm O'Driscoll no es tal cual todos lo conocemos. Diciéndole a Kieran que lo pronuncie de manera correcta a como él piensa que es. Muy interesante. De hecho, esta no es la única vez que Sean molesta a Kieran de algún modo. Ya que literalmente lo golpea de la nada en esta escena. Lo que corrobora que este pobre chico al parecer vive para sufrir. Sin importar cuánto se esfuerce. El joven se ve que se ha esforzado tanto que hasta Bill intenta entablar una conversación con él. Primero le hace una broma. Pero luego ya la conversación se da mejor. Para estas alturas Kieran era tan fiel a la banda en tan poco tiempo. Que hasta se preocupa por los caballos como dijo anteriormente. Y le solicita raíces de bardana a Arthur Morgan. Para que así estos puedan mejorar del cansancio del último tiempo. Este chico realmente merecía algo mucho mejor por ser tan buena persona. Finalmente cuando la banda va a buscar a Jack a la mansión Braithwaite. Hosea dice que Kieran vio a unos tipos de la familia cerca del campamento. Es por esto que saben ahora a dónde dirigirse. Kieran se queda junto con Micah en el campamento durante esta misión. De esta manera terminamos su participación en el tercer capítulo y penúltimo capítulo de su vida. Capítulo 4 Saint Denis El capítulo final de la vida de Kieran Duffy. Después de la tragedia de Jack. Podemos ver que Kieran está sumamente afectado por esto. Sinténdose culpable por lo que pasó. Ya siendo un miembro más de la banda. Se dirige con valentía hacia Abigail. Para explicarle lo sucedido. Y esta solo le responde con silencio. Quizás comprendiendo que el joven no tuvo la culpa de esta tragedia. También al poco tiempo después de que Jack regresa al campamento. Vemos como una preocupada Mary Beth pregunta constantemente por Kieran. Ya que esta al parecer ha desaparecido de repente. Lo que nos dice que en sí la adorable chica estaba interesada en Duffy y en su bienestar. ¿Has visto a Kieran? ¿Mr. Pearson? No, mi hijo. No hoy. No he visto a nadie. He pasado el día trabajando. Ok. Inmediatamente luego de esto empezamos la misión Jinetes del Apocalipsis. Con una escena la cual nos rompió a todos. ¿Qué es eso? ¡Es Kieran! Es así como el joven Kieran Duffy encuentra ese tan desgarrador final hecho por sádicos y psicópatas que lo habrán torturado de mil maneras posibles antes de sacarlo de su infernal sufrimiento. Arthur, Dutch, Mary Beth y los demás están impactados por lo que ven y casi no pueden asimilar tal escena. Los O'Driscoll atacan con todo en este momento y es aquí cuando el grupo tiene que defenderse sin tiempo a llorar de algún modo a su más reciente compañero. Arthur maldice a Cole O'Driscoll mientras sale a defender a su gente y después de muchos tiros los asesinos finalmente se retiran derrotados del lugar. Pero llevándose la vida de un inocente que estuvo con ambos bandos en algún momento pero sin lastimar a nadie. Arthur, Jose y Dutch especialmente lamentan esta pérdida. Y Morgan queda con un peso de conciencia al no haber podido salvarle la vida así como Kieran se la salvó a él anteriormente. Con esto concluimos este último capítulo en la vida de este pobre hombre. Kieran Duffy fue el último miembro de la banda sin contar a los compañeros de Micah en el último capítulo. Teorías de su final hay varias como que salió a buscar algunos utensilios cerca de la mansión y los O'Driscoll lo reconocieron y capturaron. O que incluso Micah Bell se los entregó en algún momento para que estos supieran donde se encontraba la banda. Y por supuesto se dice que Kieran fue quien les dijo a los O'Driscoll la localización de Dutch y los demás. Después de haber sido torturado a tal punto de quizás haber pedido que lo mataran para liberarse de este dolor. No puedo imaginar el infierno que tuvo que pasar cuando su antiguo grupo lo encontró. Golpeó, cortó y mutiló a sangre fría. El que solo haya sufrido y no haya tenido un momento de felicidad visible para nosotros, pues lo hace alguien increíblemente fuerte de corazón y mente. Sin olvidar que quizás la pobre Mary Beth quedó mal emocionalmente después de verlo muerto. Deseando que quizás ambos hayan podido llegar a conocerse más y por qué no haber formado una vida juntos. Y es por eso que se ganó esta mención en este video. ¿Qué crees tú? Como siempre tu querido amigo tienes la última palabra. Esta fue la triste y miserable vida de uno de los personajes más jóvenes y maltratados en esta historia. Esta fue la trágica historia de vida de Kieran Duffy. Un chico inocente para nada merecedor de tanto sufrimiento y esa horrible muerte. Personalmente todo esto me causó mucha pena de escribir y relatar. Sin más que decir, me despido. Hey, si te gustó el video te invito a dejar tu poderoso like, nivel forajido legendario del oeste y un bonito comentario. Muchas gracias por verlo y llegar hasta el final. Recuerda que sin ti este espacio no sería nada. Son las mejores personas del mundo, siempre. Si gustas puedes agregarme en mis redes sociales donde siempre podemos conversar. Nos vemos en el siguiente video de Cueva Gamer Chile. Hasta la próxima. Jugadores. 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 Jugadores.